¿Qué es el trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad? El TDAH, como normalmente lo denominamos, es un trastorno del neurodesarrollo de base biológica, poligénico, multifactorial y vinculado a disfunciones cognitivas y del control de los impulsos. Y a partir de ahí explicaremos toda la sintomatología TDAH. El TDAH tiene una parte neuroquímica, naturalmente, hay una parte de disfunción del sistema nervioso central, no sabemos exactamente qué queremos decir con eso de disfunción. Sin embargo, hay unos factores genéticos y unos factores ambientales realmente muy importantes. La carga genética en el TDAH es alta, de tal manera que habitualmente, cuando tenemos un niño con TDAH, siempre encontramos a alguien de la familia que también tiene un TDAH. Sin embargo, cada vez más estamos contemplando que los factores ambientales tienen una gran relevancia, desde el fumar, cuando en estado de gestación, hasta la falta de vitamina D o cualquiera de los diferentes aspectos que afectan al niño mayoritariamente en su etapa de desarrollo, que pueden contribuir a que se presente el TDAH o que un TDAH larvado se manifieste de una forma conductual más aparente. Bien, el TDAH está dentro de lo que denominamos trastornos del neurodesarrollo, junto con el autismo, con la discapacidad intelectual, junto con las dislexias discalculias, pero todos sabemos que eso es un cajón desastre. Los trastornos del neurodesarrollo, tal como están en el DSM-5, son un auténtico cajón desastre y por eso, cada vez más, los que trabajamos en TDAH nos gusta llamarlo disfunciones, más que trastorno. Disfunciones porque son reversibles, son una serie de problemas ligados al neurodesarrollo. TDAH en la edad adulta es de un 4-5% porque disminuye un poco respecto de la edad infantil, que está situada entre el 5 y el 9% de la población. Hay disparidad de criterios sobre eso. Seguramente las escuelas norteamericanas están diagnosticando un poco más que las escuelas europeas, sin embargo, entre el 5 y el 9% de ese rango yo creo que podemos situar a la mayoría de las prevalencias de los países en los que se ha medido. El TDAH habitualmente, los que lo critican, suelen decir que es un invento actual, que nos lo hemos inventado en la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. Y no es así. El TDAH fue descrito, no con el término TDAH, porque no se había acuñado aún el nombre, pero sí ya en 1846 se describía a pacientes que tenían problemas de TDAH y así hasta llegar al 2013 en que el DSM-5 deja muy claro que existe el TDAH infantil, el TDAH adolescente y el TDAH en el adulto. Y el TDAH en el adulto lo han ignorado, de hecho ya desde el DSM-3 que se está registrado. Sin embargo, a los psiquiátricos de adultos le hemos hecho muy poco caso. Hay diferentes tipos de TDAH. Está el TDAH inatento, el TDAH hiperactivo impulsivo, que seguramente es el que genera más problemas, y el más frecuente que es el TDAH combinado. La evolución del TDAH realmente es curiosa porque es una patología que disminuye con la edad. De manera que habitualmente, en la adolescencia solo persiste el TDAH en un 75% aproximadamente de los niños y niñas que lo habían presentado y en la edad adulta costumbra ser solamente un 50% de los niños que habían sido diagnosticados entre los 6 y los 14-15 años. No sabemos exactamente por qué esa disminución de la prevalencia, tampoco sabemos si es que el TDAH se cura, sino que lo que está claro es que disminuyen los síntomas que nos permiten diagnosticarlo. También otra curiosidad es que el TDAH, que mayoritariamente se diagnostica en la infancia por la hipercinesia, porque nunca están quietos, con la edad va disminuyendo y va aumentando la inatención. Disminuye el movimiento. A veces en el adulto solo oímos, porque a veces lo oímos, los pies cuando hacen tac, 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 debajo de la mesa de nuestro consultorio, la impulsividad sigue, se mantiene, y la inatención del adulto con la edad va aumentando. El TDAH tiene aspectos conductuales realmente muy importantes y se le define habitualmente como un TDAH conflictivo. Hay problemas familiares, hay bajo rendimiento escolar, hay fracaso escolar, hay trastornos de conducta, hay más accidentes de tráfico, los individuos con TDAH tienen dos o tres veces más accidentes de tráfico que la población general, hay posibilidad de iniciar un cuadro adictivo, sobre todo alcohol y cannabis, y finalmente hay problemas legales importantes. Todos los estudios que se han realizado en los países desarrollados nos dicen que entre un 30 y un 35%, y en algunos países dicen el 40% de los penados en las cárceles, las personas que están en las cárceles condenadas, tienen un TDAH. Por lo tanto, eso nos hace pensar que el TDAH sí que es conflictivo y que es muy importante poderlo prevenir o tratar para evitar esa deriva tan desastrosa como puede ser el mundo de las adicciones o de la criminalidad. Es un trastorno conflictivo siempre, de todas formas, nos tenemos que preguntar, porque dicho así, pues desesperamos a los padres o desesperamos a las personas que lo presentan. Pues no siempre. Trastorno conflictivo en algunos individuos, y después veremos que sobre todo aquellos que no son diagnosticados ni son tratados a tiempo, pero podemos hablar de también disfunciones, decíamos antes que llamarles trastornos quizás es excesivo, disfunciones creativas. No es un término acuñado, es un término que propongo aquí no para que quede, sino solamente para entendernos. ¿Qué quiere decir que es una disfunción creativa? Pues que, así como antes decíamos que los individuos pueden terminar en la cárcel, en estos momentos diríamos que estos niños, estas niñas, siguen con bajo rendimiento y pueden llegar a fracaso escolar, siguen con problemas de conducta que realmente preocupan mucho a las familias y a los maestros y profesores, tienen una gran inadaptación a rutinas laborales, sin embargo, a medida que se van haciendo mayores, pueden ser gente brillante que aceptan el riesgo como una forma de vivir, pueden llegar a ser héroes, en todo el mundo militar, por ejemplo, son emprendedores, son artistas, pueden ser magníficos deportistas, tenemos a Michael Phelps, el nadador que más medallas de oro en los Juegos Olímpicos ha conseguido jamás, TDAH, y pueden llegar a tener realmente un gran éxito social y económico. Seguramente, seguramente pensamos que los trastornos del neurodesarrollo en conjunto y el TDAH particularmente podían haber servido en épocas pretéritas desde la prehistoria porque daban una serie de individuos que con su impulsividad, su arrojo y su originalidad eran capaces de conseguir quizás más carne para la familia, defender mejor a la familia o conquistar territorios. Seguramente el TDAH es un problema que aparece claramente como, digamos, problema social, vaya, y familiar en el siglo, finales del siglo XX y siglo XXI, cuando la presión social hace que nuestros niños tengan que estar horas en los colegios y tengan que rendir frente a unas determinadas asignaturas. Pero TDAH y con trastornos del neurodesarrollo lo han tenido Edison, el inventor, dicen, más grande de la historia de la humanidad. Walt Disney, Agatha Christie, John Lennon, Tom Cruise, Bill Gates, todo eso son TDAHs. Por lo tanto, tenemos que aceptar que tener un TDAH no es realmente siempre algo desastroso que nos va a conducir a una vida dramática, sino que le podemos sacar mucho partido. Y aquí tenemos un ejemplo muy cerca de nosotros, el profesor Luis Rojas Marcos, que era el jefe de los servicios de salud mental de Nueva York cuando atacaron las Torres Gemelas. Y él fue el que organizó toda la parte de psicología y psiquiatría de Nueva York. Más alto en psiquiatría es difícil de llegar. Pues bien, el doctor Luis Rojas Marcos, ahora jubilado, va explicando, y quizás algunos de ustedes lo han oído, que él es un TDAH y explica las vicisitudes y problemas que tuvo que afrontar hasta llegar a uno de los sitios más altos en el escalafón psiquiátrico internacional. Por lo tanto, lo que podríamos decir es que en escolares con un cociente intelectual normal que presenten trastornos de neurodesarrollo, la diferencia entre ser un alumno conflictivo, que lo pueden ser, o ser un alumno emprendedor y creativo, que algunas veces también es el conflictivo, pero ya, de otra forma, muchas veces solamente eso depende de que se haya efectuado un correcto diagnóstico y un adecuado tratamiento entre los 6 y los 16 años, que es lo que nos va a explicar dentro de unos momentos el doctor José Ángel Antla. Por tanto, si sabemos que a lo largo de la vida el TDAH nos va a dar toda una serie de problemas hasta llegar a la edad adulta, donde ya muchas veces el psiquiatra de adultos que no es sensible, que no sabe que el TDAH llega hasta la adultez y ya le cambia el nombre y muchas veces le denomina trastorno bímite de personalidad o trastorno antisocial de la personalidad, si sabemos pues que el TDAH tiene una evolución a lo largo de la vida, lo que hay que hacer es hacer un diagnóstico y un tratamiento cuando es realmente efectivo, que es en primaria y en secundaria. Podemos hacerlo también en el adulto, pero llegamos ya un poquito tarde. Y recordemos que los tratamientos, todas las guías internacionales, la catalana, la española, todas las latinoamericanas, nos dicen siempre lo mismo, que el tratamiento del TDAH empieza por una aproximación psicológica, no empieza por medicación, aunque algunas veces se nos acusa a los psiquiatras de que siempre estamos dando medicación. Una aproximación psicológica con psicoterapia individual, cognitivo, conductual a ser posible, psicoterapia familiar, psicoterapia grupal. Y solamente si el niño, la niña, el joven no responde, entramos en el tratamiento farmacológico. Y aquí hay que decir que España y algunos países de Latinoamérica somos de los países que menos medicamos, a pesar de la mala fama que tenemos los psiquiatras que nos van diciendo que a cualquier niño que se mueve le damos una pastilla. Eso no es así. Somos un país que medicamos muy poco, pero cuando hay que medicar naturalmente hay que utilizar lo que manda el Arsmedica, que son los estimulantes, los antidepresivos o los nuevos fármacos no estimulantes que en estos momentos se están introduciendo en el tratamiento.